Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este último vídeo del año y hoy vamos a hacer el último unboxing del 2021 y les presento el Samsung Galaxy A32 Antes de iniciar, como siempre, aclarar que este teléfono no es mío, es de mi madre que llegó como regalo de Navidad Así que vamos con el último unboxing del 2021 del Galaxy A32, vamos allá Vamos a abrir deslizándola Y lo primero que encontramos es este cartoncito donde ahí debe haber los manuales y garantías de toda la vida Sí, efectivamente, y no hay funda de silicona, qué mal Bien, vamos a correr la caja a un lado porque aquí tenemos el dispositivo Pero antes, tenemos más accesorios Tenemos primero este cable, que en este caso es un USB a USB tipo C El enchufe de carga, que de salida es de 5 volts y 2.0 amperios Por lo tanto, es carga rápida Y por último, esta herramienta extractora para la tarjeta SIM y tarjeta de memoria microSD Bueno, es todo lo que tenían estas cajas porque la parte importante es esta Aquí la tenemos en gloria y majestad del Samsung Galaxy A32 Que cuyas características que se destacan son Que tiene una pantalla Infinity U, es decir, que van a tener una gotita ahí arriba Tiene 4 cámaras, que se lo voy a mostrar más adelante Y sensor de huella en la pantalla Vamos a quitar esta lámina Así es como se ve el Samsung Galaxy A32 Que, como siempre, se ve igual Pero si lo damos vuelta Miren con qué diseño nos tocó, ¿eh? En este caso vienen en diferentes colores Pero la que tenemos nosotros es el denominado Awesome Blue En este caso la sensación es bien suave Porque tiene un acabado de reflejo como si fuera de cristal Y en este lado, aquí nos encontramos con sus 4 cámaras Que, ojo, no vienen con módulos como en otros modelos de Samsung Como por ejemplo el A52 Sino que aquí están sus 3 cámaras que sobresalen el diseño del teléfono ¿Ah? Interesante Vamos a tratar de encender a ver si tiene algo de batería Ahí está Mientras que se enciende vamos a ver qué otras cosas hay Por este lado tenemos esta bandeja Donde aquí supuestamente va la tarjeta de memoria microSD y nanoSIM Abajo tenemos parlante, entrada USB-C y jack para audífonos Sigue ahí, muy bien Aquí tenemos el que apreté recién El botón de encendido y apagado Y control de volúmenes Y aquí la tenemos el Galaxy A32 ya en su menú inicio Y nuevamente la pantalla me vuelve a sorprender Porque esta pantalla es de resolución Full HD Plus Y es Super AMOLED Y en cuanto al tamaño, en este caso es de 6,4 pulgadas Y bueno, ahí está entonces gran parte del unboxing de este maravilloso Samsung Galaxy A32 Ahora vamos a mencionar las cosas a destacar de este Samsung Galaxy A32 Primero lo primero, no podía estar ausente estas 4 cámaras De las cuales la principal es de 64 megapíxeles Y el resto de las 3, 8, 5 y 5 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal donde se encuentra este notch en forma de U Tiene solo 20 megapíxeles Además, el procesador de este dispositivo es un MediaTek Helio G80 Y que es cuya memoria en RAM puede ir variando en 3 versiones En 4, en 6 y en 8 GB de memoria en RAM Pues en mi caso, este es de 4 GB de memoria en RAM En cuanto al almacenamiento interno, hay dos versiones de 64 y 128 En este caso, este es de 128 GB Pero a usted le puede acomodar aún más con la tarjeta de memoria micro SD Que expande hasta 1 TB En cuanto a la batería, como siempre no es extraíble Ya viene integrada a sus 5000 mAh Lo cual, ahí va a estar más optimizada este teléfono Y como ya lo hemos mencionado, el tema del color no solamente está en la versión Awesome Blue Sino que también está el Awesome Black, Awesome Violet y Awesome White Y otro detalle más interesante es el tema de la conectividad de este dispositivo Porque hay dos versiones Esta en este caso es el 4G Y el otro que está atrás mío de 5G Que por lo cual, los adelanto que el 5G tiene menos características que el 4G Así que esténlo a eso en cuenta Y en cuanto al sistema operativo que viene predeterminado Es un Android 11 Y también con la versión de One UI 3.1 Y bueno, ahí está entonces gran parte del unboxing de este Samsung Galaxy A32 Muchas gracias por ver este último video del año aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video Y feliz año 2022 para todos ustedes Chao, chao